Este Día del Papá no es fácil hacernos regalos. Ya los tenemos todos. Regalos que sorprenden, regalos que emocionan y otros que calman. Hemos recibido regalos para reír y otros que nos han hecho llorar. Incluso nos han llegado regalos para las dos cosas. Regalos que nos recuerdan el pasado. Regalos para compartir. Eso nunca se olvida. Este Día del Papá, el mejor regalo eres tú. ¡Feliz Día del Padre! ¡Les desea Superpollo! ¡Suscríbete al canal!